Muy buenas chavales, hoy voy a probar un juego que lo está petando a nivel de marketing porque cada vez que abro Facebook, ahí está la publicidad del juego. Así que como sale Superman ahí en la portada, digo, esto hay que probarlo, sí o sí. Arena of Valor. Ahí está Superman, qué guapo. Vamos a ver la historia, a ver de qué va. Sus títulos en inglés. Un turn muy guapa. Fregue Reltong. Nivel de experiencia, pues depende, en este juego no va todo del todo, pero voy a darle intermedio y a ver lo que pasa. Si aún no he empezado, ya necesito mejorar las habilidades. Pues ya empezamos, bien. El juego en 3D, como veis. Perspectiva isométrica. Vale, ¿y qué? ¿Qué hago? Es la primera vez que juego, o sea que si estoy torpe, ya sabéis por qué. Vale, esto es de joystick. Ataco a los enemigos con el botón de ataque. Mira qué bien. All right, Chicago. Ya empezamos con tiendas. La daga. Vale. Ataca a melee. Habilidad. Caza sangriente y eliminar el grupo de súbditos. Maldición de la muerte. Aturder al objetivo. Vale, o sea, este aturde. Aturdo y después golpeo, ¿no? Vale. Y venga, dagas. Joli. Vamos a empezar y ya estamos mejorando, pero vamos. Lo vamos a petar en el tutorial ya. Tormenta de balas. Vale. Pero yo quería jugar con Superman. ¿Puede ser o no? Ya me parecía a mí. Pues sí. Pues claro que sí. Vamos a empezar a usar habilidades. Lo aturdimos ahí. Taca, taca. Taca, taca. Taca, ta. Y te reviento en 6.000 pedazos. Cuida tus heridos con restaurar. Vale. Ah. Vale. Eh, yo no he hecho nada, eh. Me han matado ahí de gratis. O no era yo ese. Ah, no era yo ese. Pero muévete un poco, ¿no? Ahí. Estos son colegas, me ha parecido ver, ¿no? Igual es un poco atrevido ir a por este bicho así a lo loco, pero... Dios que no, no entiende este juego aún. Sí, yo destruí de enemy core todo lo que quieras, pero... ¿Ya está? Gracias a los minions estos, si no... Vale, pero... Superman, ¿dónde está Superman? Yo quiero Superman. Sí, pero este tío era con el que jugaba, ¿vale? O sea, lo que me dan este héroe. Veera, ¿a dónde está esperando en el campo de batalla? Jolín con Veera. Bueno, los tiempos de carga son bastante considerables, ¿eh? Un juego en 3D con estos gráficos, pues... Normal. Se lo vamos a perdonar de momento. Ajá. A ver, gráficamente, para ser un juego de dispositivo móvil... El altar. ¿El altar qué es el altar? ¿Esta cosa de aquí? Comprar rápidamente, objeto recomendado. Yo, todo lo que me recomiende es que yo no entiendo. No entiendo y además no sé. Vale, vamos a ir... No sé. Voy a probar a ir de frente, todo. Esto es que no sé si es un altar, no sé. No acabo de entender aún el juego, pero vamos. Si atacas a los enemigos, los torres te golpearán con... Vale, y entonces, ¿cómo los mato? O sea, que puedo esconderme behind the musgo. Tal que aquí, ¿no? Esto es un poco... Ha logrado los stars, ¿no? Me dan a enreventar. Restauro. Vale. Restauro, restauro, restauro. Ya está, no restaura más. Si lo están haciendo todos mis lacayos. Siguiente torre. Buah, esa leche fue buena, ¿eh? El poder este fue bueno. Yo no sé por qué me acerco tanto si... Tengo disparo a distancia. Porque soy así de osado. El punto de mi mapa para inspeccionar el campo de batalla. Vamos a probar. Ah, mira, que me puedo mover por el mapa, tú. Muy bien. Así que estoy en una tableta y la tengo con las dos manos. Como hay que cogerlo, como si fuera un... A ver, si disparas a la torre sería hasta guay. Lo que me pregunto es si estoy jugando con otra gente online o estoy jugando offline. Es que no lo sé. No me ha quedado muy claro, la verdad. ¿Qué quiere decir? Muy bien, lo estás haciendo muy bien, tú. Vamos a usar el poder, el ultra mega poder este. ¡Guau! Vale. Parece que como que le cuesta, ¿eh? Moverlo. Y estoy... No estoy en un dispositivo muy malo. Estoy en una Samsung Galaxy Tab S2. No sé si es mientras no forma bien la caché del juego o no sé. Bueno, a ver. Yo le hago caso. Yo pulso donde me diga y ya está. Partida PvP Standard. Partida con bots. Partida personalizada. Vamos a verla aquí y a ver qué es. ¿Quién es el campo de batalla? Antaris 5v5. Vamos a probar, a ver. O sea que entiendo que hasta ahora era offline, ¿no? Buscar partida. ¿Vale? Jo, pero yo quería a Superman, tú. Lo tengo pulsado para ver la habilidad del héroe. Vale. De momento aquí no entiendo nada. Habría que echarle horas para entender un poco esto. Pero bueno, yo como soy así de osado... Caballero defensor... Original. Primero debes tener al héroe. A que no lo tengo, ¿vale? Vale, pues ya estamos. A ver qué pasa. Pero yo quería a Superman. Quería volar. Vale, a ver qué pasa. Esto va un poco a tirones, ¿eh? Y eso es un poema. Un poema. A ver, ¿por dónde van? Unos por aquí, otros por allá. Yo voy con estos. Voy con el de la guadaña que este tiene pinta de saber repartir. Es que no sé dónde van. Vale, supongo que nos hemos dividido por dos flancos o algo de esto. Prefería el otro héroe. Porque atacaba a distancia. Lo que aún no he mirado bien... ...es estos poderes que voy como... ...como cogiendo y tal. No sé qué es lo que cuesta. Es decir, habrá que pagar en algo. ...en gemas, en oro, en... Vale, le he aturdido. ¿Qué aprovechar ahora, muchacho? ¡Reviéntale! ¡Que se escapa! ¡Se escapa! ¡Vamos! Creo que me he atrevido demasiado aquí, ¿eh? Me van a reventar, me van a reventar. Restaurar. Restaurar, restaurar. ¡Escapa! ¡Uy! Me van a reventar y me han reventado. Vale, escapó a su torre para... ...no intentes atacar a los enemigos cuando tengas poca vida. ¡Muy buen consejo! Para llamar a compañeros. O sea, yo ya he petado, ¿no? Ah, vuelvo a aparecer aquí, vale. A ver, vamos a minimizar esto. O sea, supongo que ganará el primero que acabe con el altar este grande de aquí. O algo. Mira, aquí hay una... Eh, que aquí se están acercando mucho, ¿eh? ¡Ey! ¡A por él! Otra vez me van a reventar. Claro, se pone en la zona. Aquí está como a salvo. ¡Vamos! Ostras, eso se ha fallado. Me falló y me va a reventar al final. Me va a pasar lo de antes. Me restauro estos bichos de aquí. No sé si tienen algún... ...sentido o no. En serio, este tío... ...hace muy poco daño, ¿eh? Me va a matar aquí una criatura del señor. A ver, ¿qué gano con matar este bicho? ¿Orito? ¿Solo orito? ¿En serio? A ver, voy a coger este poder. Y este. No sé muy bien con qué pago. Pero... Creo que no ha sido buena idea meterme ahí en la boca del lobo, ¿eh? No. Definitivamente no ha sido buena idea. No. No puede ser verdad. ¡Ya me he matado! Restaurar en 10 segundos. 9. Retirada. Tienes poca vida. Regresa al altar para restaurar. Tú no sé qué. Ah, vale. Puedo irme directamente. ¿Y qué gano? ¿Qué gano con irme? ¿Qué gano con irme? Es que el problema es que este no dispara a distancia. Creo que no ha hecho nada ahí. Creo que tendría que estar más cerca. No tengámonos juntos. Podemos ganar. Se han cargado otro. Eliminar al dragón no sé qué. Estoy muy perdido, ¿eh? A ver, ¿cuándo vuelvo a aparecer? O ya no puedo aparecer más. Sí que puedo. Vale. Bueno, es un mundo, ¿eh? Es que no estoy acostumbrado yo a este tipo de juegos. Pero la gente está que no caga con este tipo de juegos. Valga la rebuznancia. Yo sigo por el centro. Es que me pierdo. Nos lo hemos cargado, ¿verdad? Sí, señor. Ese es bueno. Vale. Le he aturdido. Ahí está. Esta vez no te más he escapado. Rea, rea. Y ahora hay que acabar con esta torre. Entiendo, ¿no? Le queda poco, le queda poco, le queda poco. Me la cargo, 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 me la cargo. Vamos. Ahí está. Sí, señor. Ahora ya me mole, ya me mole el juego. No me está gustando, pero ya me mole. A ver, es que no me atrevo a entrar ahí. Siempre que entro ahí me revientan. Es que hay que llevar la zona neutral. No sé lo que ha hecho ahí, pero... Eso te ha dolido más a ti que a mí, ¿eh? Estoy aturdido. Voy a restaurar un poco de vida. Vale. Bueno, nos lo hemos cargado. Es que no podemos entrar en esa zona, si no... Escapa, escapa. Es que claro, 40 segundos hasta que pueda restaurar otra vez, ¿sabes? Y eso es muchísimo tiempo. ¿Este es malo o bueno? A ver. ¿Qué? Vamos los dos, ¿no? ¡Sí, señor! Lo petamos, lo petamos. Eh, que me había aturdido. Y eso a cosa roja no me mola nada. 12 segundos para restaurar. 10. Hemos cargado otro, tú. Dominating. Estamos dominating. A ver. Restaurar. Vamos a coger un poder de este de aquí arriba, que este es bueno. Este también, y este también. Yo no sé qué es lo que estoy pagando, pero yo compro de todo. Hasta que lo sepa. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo hemos reventado? Lo hemos reventado. ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado! Y además han perdido. Nivel 3. Talentos y ejecución. Es que es un mundo. Cuando uno está acostumbrado a Clash Royale o algún otro juego, empezar con algo nuevo. 32. Madre mía, qué labativa. ¿Puedo usar un talento para asistir a los héroes? Carrera. Carrera. Quiero meter la velocidad de movimiento en 30% durante 10 segundos. Ejecución. ¿Esto qué es? Toca el icono de talentos para ver los efectos de este talento. Ataca instantáneamente a un héroe enemigo e inflige un daño equivalente al 16% de vida que haya perdido como daño verdadero. No entendí o nada. Lo del 16 y los 90 segundos lo entiendo, pero daño verdadero. Voy a coger lo de la carrera que es muy entendible. O no se puede escoger y te dan esto o qué pasa aquí. No lo entiendo. Desbloqueado. Carrera. Bueno, que tengo los dos, entiendo. Dirígete a entrenamiento. Vale. Pues me dirijo a entrenamiento. Dirígete a los tutoriales. Como me has visto que no entiendo nada. Ingresa a nivel avanzado. Seguimos con tutoriales. A ver qué pasa. Pues vas a buen sitio. Arrastra el icono en la dirección objetivo y suelta para usar la habilidad. Vale, como un stick derecho entonces. Ahí, suelto. ¡Sí, señor! Bueno, esto con un mando de control de play o algo así, yo creo que ganaría mucho. Una pantalla táctil no es cómodo. Seguramente se puede hacer. Y si me sobrara el tiempo, lo miraría. Puedes arrastrar el icono en la habilidad de la X para cancelarla. Ah, vale. Cuando te da, digo, no, no, quiero usarla. Chas. Lo cancelo. Vale. Anticipar el movimiento. Ah, vale. Pues aquí, ¿no? Vale. Vale, lo que hacía en esto es devolver a la torre. ¡Ey, venid por aquí! Ah, bueno, vale. Quería provocarlas antes, pero creo que no hace falta. Regreso a la torre. He regresado a la torre. Sí, señor. Ahora sí es más fácil. Tengo ahí la torre. Pues no está mal el juego, ¿eh? No está mal. Vale, ya está el entrenamiento. Vamos a partida normal. Pero antes voy a buscar a Superman a ver si lo encuentro. ¡Héroes! ¿Dónde está Superman? Aquí está Batman. Tiene que andar cerca. Pues no veo a Batman. Digo, perdón, a Superman. No le veo. ¿Será que aún no está disponible? Pudiera o pudiese ser. Vamos a mirar cuánto costaría comprar a Batman. Son 1.799. Sobre 20 dólares. Costaría comprar, por ejemplo, a Batman. Pues para ti. Va a ser que no. Recibe un héroe al completar tres partidas en un día. Los datos se restablecerán cada día. Partidas personalizadas, partidas con bots y partidas abandonadas. No son incluidas en el total. Vale, pues vamos a intentar completar las tres partidas. Y a ver qué pasa. Ingresa a partidas estándar. A ver qué pasa. ¡Cabaza, cabaza! ¡Qué loca, cabaza! ¡Qué loca, cabaza! ¡Qué pasa, calabaza! Ingresar. Estoy para ingresar. Seleccionar héroe. Pues no sé. Me da igual un poco, la verdad. Como no los entiendo. Este, que es el del tutorial. Y estos porcentajes supongo que será el porcentaje de carga del juego. De cada uno. Es un poco curioso poder ver este dato. Vale. Al lío. Vamos al lío. A ver. Yo voy a seguir a alguno de estos que sepan. Pues tiene el número uno. A ver. Voy con estos. Por este lado. Voy a coger uno de estos. Es el de Atulir, creo recordar. Vamos. Vale. Nos hemos cargado a alguien ahí. Lo cual está bien. Voy a ir detrás de este, que no hace más que dar vueltas. No sé. A ver si se decide a dónde quiere ir. Tío, apoya un poco, ¿no? Esa campanita que indica. Bueno, a ver, ¿nos la cargamos ya o no nos la cargamos ya? Bueno, creo que debería salir de aquí, ¿eh? Me va a reventar este tío. Rápido. Ahí estamos. Eh, que me, que me, que me, que me están dando. Me estaban dando. Tú, ayúdame un poco. Mira, estos, mis compis no sé cómo hacen para estar siempre a full de vida. Supongo que escondiéndose behind the musgo. A ver, ¿quieres dispararle a eso? Ahí. Ahí estamos. Bien. Bien, 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 bien. Me quedan 27 segundos para poder restaurar algo de vida. Es que, claro, no me conozco los poderes de la peña. Y creo que abuso de los poderes especiales. Puede ser lo que me ponía antes de... Como que no salía rentable o algo así. No me acuerdo que, que palabras se usaban. Vamos a por el bicho este, hombre. Yo si me podéis dar consejos en los comentarios os lo agradezco. Porque este juego sí que me gustaría jugarlo más. Y no tengo tiempo para buscar información de cómo va. Eh, eh, que me está tarjeteando a mí. Eh, restaurar. Restaurar. Behind the musgo. Estoy behind the musgo. No se me ve, ¿no? ¿Ya he restaurado todo lo que tenía que restaurar? Supongo que sí. Uh, que me están reventando. No le he dado lo de ejecución, que no sé lo que es. Pero lo voy a dar ahora. No sé si me ha dado tiempo siquiera. Llamar a compañeros. Toco para llamar compañeros. Toca. Para marcar ataque, defensa. Marcar muerte. No sé. Toco a frenar para cerrar. Vale. Aquí me pone la flecha. Yo le doy. Yo lo que tú me digas, mi amal. Mi amal, lo que tú me digas. Ya tengo el número 6 ahí. Supongo que es que estoy creciendo. Creo que estaba antes a 5, ¿no? Yo creo que sí. Y esto de aquí de la izquierda. Este carrito con un número que va subiendo. No sé qué indica tampoco. Ay, estoy muy verde. One kill. Muy verde. A ver, voy a fijarme. A ver, ¿qué hay por aquí? 12 versus 2. O sea, quedan 2. Si le doy a esto. Este es colega. 12 versus 2. No lo entiendo. ¿Cómo somos tantos contra tan pocos? 12 versus 2. Supongo que serán las torres que nos faltan. Digo yo, porque no sé. Vamos, vamos, vamos. Tú ataca, tú ataca, que yo ataco. Ahí está. Esa cae. Aquí hay alguien que se ha calentado. Pero que va a cobrar igualmente. Yo te ataco en la lejanía. Claro, ya ha restaurado el tío. Le he dado a ejecución. Ahora sí. No te me escapas. No te me escapas de esta vez, ¿eh? No te me escapas esta vez, ¿eh? Ay, me he metido en un fregao. Le quedaban un par de golpes. Qué rabia. Es que, claro, no puede meterme en la... Hasta la cocina. Hay que ir de a pocos. Pero es que yo no sé. No sé. Y además, no sé. Ahora pone 16 versus 3. Es que no lo entiendo. Eso es lo que pone. Así que, por favor, dejadme en los comentarios. Iluminadme. Dominating. ¿Esto qué? ¿Es una ballesta? Yo voy con la ballesta. Vale. Se hemos cargado otra torre, según dice. Vale. De aquí puedo volver para cargar vida. Del otro lado del río. Yo soy nivel 8. O lo que sea, ese 8. Vale. Se han cargado otro, ¿no? Esto es colega. Escapa de ahí, hombre. ¿Qué no ves que te va a reventar? Voy a stunearlo. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Que no queda nada. Me lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Me ha vuelto a hacer la 13-14 de antes. Me he llevado ahí daño. Pero es que encima el tío ahora se curará. Estaba nada, ¿eh? Estaba nada el tío. Vale, sí, ya está. Hay que cargarse esta torre. Vale, cargada. One kill. Buah, este... Telita, ¿eh? Ejecución. Me ha reventado. Era un nivel 9, ¿eh? Todo se ha dicho que era un nivel 9. 25 versus 4 tienen que ser las... Las muertes. Yo me he muerto, ¿qué? Dos, tres veces. Ahora ya tengo un 10. Jolín, cómo se crece aquí, ¿no? Que alguien haga algo. Por Dios, que alguien haga algo. Ojo, ya podías correr un poquito más, ¿eh? I've got my ways. I've got my ways. Venga. Han desplegado... Super no sé qué. No sé qué dice. Desplegando super súbditos. Sea lo que sea eso. Eh. Está yendo, viniendo. Sería bonito que alguien me echara una mano o algo, ¿no? Bueno, me lo he cargado. 27 y 4. Esa ballesta o lo que sea me está dando, ¿eh? Vale. 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 Sí, señor. He sido yo. No creo. Nivel 5. Talento es castigo. Ingresar. Selecciono el mismo héroe que me ha gustado. Seleccionado. Sí, yo también. Tengo los ways todos. Vamos todos juntos, creo. Voy a coger el... Super poder de la muerte este. Empezamos siempre con uno. ¿Uno será el número de muertes? No lo sé. Son muchas, muchos, 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 muchos datos lo que hay que saber aquí. Voy a coger con este esbirro de aquí. Yo voy a lo fácil. Aunque este... Jolín, la vida que tiene, ¿no? Jolín, pensaba que no se iba a morir nunca. No hay que acabar con esta torre, ¿no? Entiendo. Ya volvió a estar aquí. Madre mía, qué bichaco, tú. Lo voy a dar todo contigo, ¿eh? Vaya bichaco, gordo. Venga. Ahí está. Sí, señor. Me he cargado uno. No me lo puedo creer. ¿Por eso me pones dos? No me lo tengo, no sé. Bueno, voy a ir a restaurar. Voy a ir... Precavidamente. Encargo esbirros. Aquí viene otro bichaco. Claro, habría que cargárselo para... Voy a coger esto. Habría que cargárselo para... Es que si no sales de ahí, claro. No hay quien te mate. Me ha ralentizado ahí, pero... Un mogollón, ¿eh? Voy a aturdirle. Ahí está. No le he cargado. O sea, el truco es aturdirle cuando... Cuando le queda poca vida. Para que no pueda escapar, básicamente. A ver, restaurar en 3, 2, 1. Vale, restaurado. Hay que acabar con la torre antes de que vuelvan. Vamos, 8-2. No vamos nada mal. Sí, señor. Hemos cargado una torre. Ya vuelve aquí el bicho este. Parece un elefante o no sé. Double kill. Va por la torre. Cargarse la torre. Vamos. Muérete. Que mueras. Nos la hemos cargado. Vale. Siguiente. Este viene al rescate. Le ha aturdido, pero está en su zona. O sea, mal hecho por mi parte. Voy a restaurar un poco. A ver si encuentro un poco musgo o algo. Restaurar. Restauras más. No. No restauran más, ¿verdad? Claro que no. Claro que no, guapi. Venga, venga. Aquí ya está. Ahí está. Sí, señor. Por atrevido. Aquí hay otra. Aquí hay otra que quiere leña. Muérete, muérete. No le quedaba nada. ¿Qué me va a matar el bichito pequeñito este? Toma. 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 ¿Dónde están nuestros minions? Vale, yo voy consiguiendo oro. En ocho, restauro. Me indica este, pues yo lo cojo. Restauro. Eh. Ah, pensaba que me veía. Vale, pillado por sorpresa. Te voy a reventar y te he reventado. Vamos. Ya viene la otra aquí a fastidiarme. A ver, detalles de asesinato. A ver. Mogollón de datos en este juego, eh. Pero mogollón. Vamos, 16, 5. Vale, no vamos mal. Me estoy quedando sin luz. Sin luz. Lo está haciendo de noche. A ver si me da tiempo por lo menos a acabar este... Esta partida. No contaba yo con que se alargara tanto esto. A ver. 17, 5. Llevamos 5 minutos. Disparo a distancia. Lo que mola, poder disparar a distancia. Supongo que los que disparan cuerpo a cuerpo, los que atacan cuerpo a cuerpo, pues harán más daño. Es que me hace mogollón de daño esa torre a mí, eh. ¡Madre! ¡Madre! ¿Pero eso qué es? Bueno, eso no contabas, eh, muchacho. Sabes que solo sabía lanzar estrellitas, ¿verdad que sí? ¡Madre! ¡Jobá! Esta balanza la estrella está grande, pero no he hecho nada, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, no hay más que por bien no venga y he aprovechado para ir a por luz. A por luz, encender la luz. 23, 6. Vamos holgados, o sea que... O sea que... O sea que... Estoy solito. Tendría que haber venido con alguien. Me van a reventar. He tenido que gastar ahí de todo. Todas las habilidades habidas. ¡Ey, mira! Si aquí me restauro. Más, más. Dame más. Más. Dame más. Dame más. Bueno, pues restaurada mayores. Yo pensaba que me completaría la vida toda, pero entonces no me restaure toda la vida. Bueno, no pasa nada. Pero no pasando nada, que sepas que no voy a full. A full. A ver, hay más torres por aquí. Pero aquí hay una torre. Lo que pasa es que sería bonito que fuéramos todos juntos, ¿no? Veo a gente por ahí atrás. Estos son colegas, ¿no? Estos son colegas. ¡Guau! ¿Qué es eso que nos ha ralentizado tanto? Es que está muy cerca de la torre, tío. ¡Ey! Me he llevado una leche gratis. No, ese no lo voy a usar ahora. Aunque ahora sí. Vamos, que le queda poco. Vamos. Ahí estamos. Sí, señor. Y hemos ganado. Que lo sepas, te lo voy a decir. Has conseguido ser una leyenda. Sí, señor. A ver, camino a la gloria. Felicitaciones. Hemos recibido un nuevo héroe. La verduga. La tía de la guadaña. Tengo un nuevo héroe. Pero yo quería a Superman. No sé si es que aún no lo han metido en el juego. Y hasta que no lo metan, yo no voy a volver a jugar. Porque yo quiero Superman. Bien, espero que os haya gustado el juego. Como veis, soy muy manco en este estilo de juegos. Pero la verdad es que no pinta nada mal. Por favor, si controláis el juego, iluminadme. Decidme qué hago mal. Explícadme en los comentarios un poco por encima qué debo saber. Cómo, cómo, qué tengo que hacer. Qué, a dónde voy. Qué, qué, qué hago. Qué, 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 cómo va. Cómo va. Pero a mí me parece inmenso. Hay un montón de datos, de opciones, de cosas. Es inmenso, inmenso. Y una vez más, espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Y si no quieres que te pique, dale al like.